El escritor uruguayo Eduardo Galeano aún reúne a multitudes. Cientos de universitarios y público en general acudieron este martes a la Sala Miguel Covarrubias de la UNAM para celebrar su vida y obra. Además del homenaje póstumo al autor de Las venas abiertas de América Latina, se llevó a cabo la presentación de su libro Mujeres, editado por Siglo XXI. En el homenaje participaron Elena Poniatowska, Jaime Labastida, Marta Lamas, Alfredo López-Austin y Gilberto Prado Galán. A su estilo, Elena Poniatowska hizo un semblante del homenajeado. Eduardo Galeano era nuestro, era mexicano, era uruguayo, era salvadoreño, era argentino, era paraguayo, era la sangre en nuestras venas abiertas al continente entero. ¿Para qué sirve la utopía? Yo lo miré con lástima, digo, uy, qué lío ahora. Y él contestó estupendamente, de la mejor manera. Dijo que la utopía está en el horizonte. Y dijo, yo sé muy bien que nunca la alcanzaré, que si yo camino 10 pasos, ella se alejará a 10 pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Finalmente, el público fue invitado a leer en voz alta algún texto del autor, quien murió el 13 de abril pasado a los 74 años, a causa de cáncer de pulmón que padecía desde 2007. Información de Octavio Guzmán y edición de Alma Cázares, Ultranoticias con Javier Solórzano. Octavio Guzmán y edición de Alma Cázares, Ultranoticias con Javier Solórzano.